Nuestras declaraciones de la abogada se dan en Baja California Sur, en donde se está llevando a cabo un foro en el que se busca defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Es la sociedad civil quien impulsa esta iniciativa. Mi compañero Miguel Ángel El Toro es enviado especial. Hasta el momento, 20 mil personas de Baja California Sur firmaron un documento para que el aborto quede prohibido en su estado. Y así, se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Pero resulta que han pasado más de dos meses el término establecido en nuestra constitución para que la autoridad dé o emita un dictamen respecto a esa iniciativa y no lo hemos obtenido. Iniciativa que, dicen algunos integrantes de la sociedad civil, ha sido ignorada por los legisladores de este estado. Hemos iniciado un juicio de amparo en contra de nuestro congreso local para que con inmediatez y sin dilación alguna, ellos cumplan el mandato de la ley. Esta propuesta de ley contempla además que el embrión cuente con todos los derechos legales que le correspondan desde antes de su nacimiento. En el mundo entero, este derecho inalineable del ser humano sufre constantes ataques con leyes que pretenden convencer de lo contrario y acaban confundiendo y cegando las conciencias. Y así es como Baja California Sur, lugar en el que nos encontramos, busca ser también parte de los 17 estados que ya contemplan el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Algunos de estos estados son Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco y Nayarit, entre otros. En todos estos estados se han dejado subsistentes las excusas absolutorias. Esto quiere decir que el aborto por violación, por malformación, el imprudencial o porque está en peligro la vida de la madre han quedado intocados. Se siguen reconociendo como excusas absolutorias frente a la comisión. Con 100 amparos presentados ya, es como esas asociaciones buscan que se apruebe esta iniciativa en Baja California Sur. Sé que ahorita le están promoviendo una reforma adicional, una adición al párrafo, un segundo párrafo del artículo octavo de la Constitución. Y que lo están haciendo a través de una acción popular. El Congreso del Estado se ha hecho omiso sobre producir el dictamen en relación con esta petición de acción popular. Los jóvenes de esta entidad también lanzaron su voz en favor al derecho a la vida. Malo porque mata a niños que no tienen, que tienen derecho a vivir y que no, que ellos no saben por qué, por qué los matan o por qué mueren. Que pues tener un hijo o una hija es muchísima responsabilidad para un adolescente. Y fue desde San José del Cabo en donde se llevó a cabo un foro sobre los derechos de la mujer y la defensa de la vida. Ahí se informó que en el mundo se practican cerca de 45 millones de abortos por año. Para TBC en el territorio, desde Los Cabos, Miguel Ángel del Toro, reportero Armando Cedillo, camarógrafo.